¿Qué es el Comité Provincial de Investigaciones y Repuestas del CDPMN? El Comité Provincial de Investigaciones y Repuestas del CDPMN Debido a la incidencia de este fenómeno Nosotros como defensa civil estamos preparados para responder a cualquier situación de emergencia Que se pueda presentar cualquier cambio que pueda publicar En la zona que son supervisadas las más vulnerables en la provincia de Duarte, ¿qué se está haciendo, Junior? Los directores municipales desde el domingo en la noche están activados, se han reunido con todos los enfermeres municipales Los albergues en continuación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública Están siendo habilitados, desinfectados y descontaminados Están listos para usarse en caso de una evacuación que tengamos que hacer Tanto en los diferentes municipios como San Francisco, por ejemplo, Barrio Azul Si nos vamos al Bacuyuno nos contrae a los peinados, van a rodir Y esos lugares igual de monstruos que realmente es donde empieza lo que es el Bacuyuno ¿Qué es soltarle entonces a aquellos, Junior, que viven en zonas vulnerables? Les pedimos a la población estar atentos a los boletines que invitan a los organismos de socorro En este caso es el Centro de Operaciones de Medicina Civil ¿Verdad? Identificar cuál es el albergue que está más cercano Y en el momento oportuno que nos encontramos en alguna manera Pues entonces proceder hacia las evacuaciones preventivas Irse en casa primero de amigos y familiares Y luego entonces ir a lo que son los albergues que están habilitados ¡Gracias!